Se ejecutó un operativo de control interinstitucional con la presencia del gobernador de Santo Domingo de los Sáchilas, Rodrigo García, y varios funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Obras Públicas, comisarías, agentes de seguridad y civiles de tránsito. Y de hecho vamos a poner mano dura. El día de hoy en la tarde, el día de mañana en la mañana, también vamos a generar en diversos puntos de la ciudad operativos interinstitucionales, donde estarán agentes civiles de tránsito, policía nacional y agentes de control del gobierno municipal de Santo Domingo. Este operativo fue ejecutado en la vía Quevedo, sector La Pepsi, en donde se revisó que los conductores circulen de acuerdo a la disposición del Comité de Operaciones Emergentes, COE Nacional, con el último dígito de su placa, y quienes no lo hagan, porten el salvoconducto respectivo. Varios ciudadanos han sido sancionados acá por hacer mal uso de este salvoconducto. Hay mucha gente que cree que solo va a la página del ANT, obtiene el salvoconducto y puede necesitar libremente, y no es así. Tiene que tener el RUT, tiene que tener un documento habilitante que identifique la actividad económica para obtener este salvoconducto. En total se emitieron 70 citaciones a conductores por no cumplir con la modalidad pico y placa. Asimismo, durante esta mañana, las autoridades retiraron 100 salvoconductos por ser mal utilizados. Además, una persona fue aprehendida por portar documentación falsa del vehículo. Estos operativos se van a mantener. De aquí en adelante, constantemente, es algo que la ciudadanía venía solicitando. Vemos vehículos que probablemente no están respetando el pico y placa, y que por supuesto, con autoridades de control, vamos a hacer cumplir lo que dispone el COE Nacional y el COE Provincial acá en Santo Domingo. García indicó que es responsabilidad de todos portar los documentos en regla, pero sobre todo acatar las disposiciones emitidas desde el COE Nacional para evitar sanciones. Mariela Peralta, El Informativo.